Contrario a su habitual actitud con los representantes de los medios de comunicación, con quienes suele ser muy amable, Emilio Osorio sorprendió al enfrentar a un reportero. ¿Qué sucedió? Procedente de una familia que forma parte del ambiente artístico, Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, siempre ha tenido una actitud amable con los medios de comunicación. De hecho, su madre es muy querida por la prensa porque nunca niega una entrevista, opina de cualquier tema que se le cuestione, bromea con los reporteros, e incluso ha salido a defenderlos cuando es necesario. Por ello, llamó la atención que el joven reaccionara en contra del reportero del programa estadounidense de televisión Chisme No Like. Todo comenzó cuando el ex participante de la Casa de los Famosos estaba saliendo de un evento público. Fue cuando se acercó con los representantes de los medios de comunicación y comenzó a responder los cuestionamientos. En un momento, a Osorio le preguntaron sobre los conflictos que ahora tienen sus padres. El reportero de dicha emisión le preguntó, ¿Cómo va la relación? El chico respondió normal. Mi mamá y mi papá tienen su relación, ya sea amistosa o que ahorita no se llevan, que es la realidad. No vamos a tapar el sol con un dedo, no es mi p***. Lo digo sinceramente, a mí me tratan súper bien, me apoyan, dijo Emilio. Pero por el representante del programa, le dijo ella estaba muy furiosa. El intérprete nuevamente respondió, cuando ocurrió su molestia. Sí, se resienten cosas. Ah, ¿eres de chisme no like? Te odio, advirtió. Gracias, respondió el reportero de forma irónica. Tras terminar de hablar de sus padres y otros temas, el reportero lo cuestionó sobre su molestia contra la emisión de espectáculos. Emilio, ¿por qué odias a chisme no like? Mencionó al representante de este medio. Porque son muy mentirosos y yo nunca miento. Concluyó con firmeza Emilio Osorio, quien se retiró momentos después.